Tu amor es una gota de rocío que se me escapa cuando sale el sol A veces me acaricio y siento frío, a veces llena mi alma de calor Tu amor es como un río siempre nuevo que corre por mi sangre y me hace ver Que solo soy feliz cuando te tengo y cuando no te tengo quiero ser Tu amor de siempre y de toda la vida estaré en ti por una eternidad Llenarte de pasión y de alegría darte el amor que no requiere estar Regálame tu amor, devuélveme la vida Descúbreme la luz, devuélveme la risa Tu amor es como un sueño que no alcanzo Un cielo que imagino siempre azul Creo poder tocarlo con mis manos Pero solo lo tengo si estás tú Tu amor es como un río siempre nuevo Que corre por mi sangre y me hace ver Que solo soy feliz cuando te tengo y cuando no te tengo quiero ser Tu amor de siempre y de toda la vida estaré en ti por una eternidad Llenarte de pasión y de alegría darte el amor que no me quieres dar Regálame tu amor, devuélveme la vida Descúbreme la luz, devuélveme la risa Tu amor de siempre y de toda la vida estaré en ti por una eternidad Llenarte de pasión y de alegría darte el amor que no me quieres dar Regálame tu amor, devuélveme la luz, devuélveme la risa Regálame tu amor, devuélveme la vida Tu amor de siempre y de toda la vida Tu amor de siempre y de toda la vida estaré en ti por una eternidad Llenarte de pasión y de alegría darte el amor que no me quieres dar Regálame tu amor, devuélveme la vida Regálame tu amor, devuélveme la vida